Hola, bienvenidos a Club de Prensa Plus. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Pablo Sotero, director del Instituto Brasil del Woodrow Wilson Center, un centro de pensamiento. Gracias por estar aquí. Un placer. La corresponsal del diario El País, Silvia Ayuso, bienvenida a esta mesa. Gracias. Pedro Uleli, analista venezolano. Gracias por estar en Club de Prensa. Y Juan Carlos Hidalgo, analista de otro think tank, el Instituto Keito, analista experto en temas de América Latina. Gracias. Y empezamos con noticias de Venezuela. Pedro, ayer cientos de miles de venezolanos salieron a la calle en protesta al gobierno de Nicolás Maduro, una marcha multitudinaria que además tuvo algunas réplicas en otras ciudades del mundo, incluyendo en Washington. Nicolás Maduro lo culpan obviamente de la crisis económica y política de Venezuela, así como al tribunal electoral de no permitir que se celebre el referendo revocatorio para sacar a Maduro del poder. Esta toma a Caracas con miles de venezolanos vestidos de blanco fue impactante, las imágenes fueron impactantes. También se organizó una marcha por parte del oficialismo, digamos en contraposición a esta salida de los venezolanos a las calles. Sin embargo, el gobierno sigue acusando a la oposición de organizar un golpe en su contra. La marcha, según la información, fue relativamente pacífica, pero muchas personas se preguntan si tiene algún efecto. Usted tiene números recientes sobre realmente el número de personas que salió a la calle. La pregunta es, ¿fue efectiva esta gran salida de los venezolanos en protesta? Mira, pongamos esto en el contexto de la elección del 6 de diciembre donde ya, del año pasado, donde la oposición ya había demostrado claramente que son la mayoría. Había abandonado la calle y esta es la primera vez que sale la oposición a contarse. Yo creo que las cifras van, rondan alrededor del millón con todo tipo de reportes de cómo bloquearon entradas a Caracas para que no llegara más gente. Por lo tanto, el millón arriba o abajo es lo mismo porque el esfuerzo y la voluntad de movilizarse. Esa voluntad es muy importante porque las amenazas que se cindieron sobre el país, lo que se pensaba que podía hacer el gobierno para evitarlo, la violencia que la gente temía. Obviamente, la última vez que había habido calle, protesta en la calle, en el 2004, terminó en violencia. Por lo tanto, en ese contexto, yo creo que esto es que hay que verlo. Ahora, vamos a analizar realmente qué es lo que ocurrió. Si en Venezuela no había gobernabilidad ayer en la mañana, hoy hay menos gobernabilidad. Si el gobierno le tenía miedo al referéndum revocatorio ayer en la mañana, hoy se lo tiene más todavía. Por lo tanto, yo creo que es difícil imaginar que el gobierno va a entregar la arma con la que sabe va a ser derrotado por mucho en las elecciones. Entonces, lo que estamos viendo y lo que hemos visto en las horas después es mayor represión. Acaban en este momento de arrestar a un alcalde nuevamente de Voluntad Popular, con la obsesión que tiene contra el Partido de Voluntad Popular, el Partido de Leopoldo López, de arrestar al alcalde del municipio, Mario Briseño de Agorri, en el estado de Aragua, un estado que controla muy férreamente una parte importante, digamos, durísima del madurismo. Y yo creo que vamos a ver esto. Vamos a ver mucha más represión en vez de menos represión. Entonces, los problemas que existían se agrandaron. Simplemente lo que el mundo sabe y lo que creo que los veneros sanados sabemos es que la mayoría quiere que haya un cambio y la minoría va a hacer todo lo posible para que no ocurra. ¿Cuál es el siguiente paso para la oposición? La oposición yo creo que tiene que sentarse muy cuidadosamente. Aquí no salió la gente pidiendo el revocatorio solamente. Yo creo que la mayoría de la gente no cree que van a dar el revocatorio. La gente no es tan tonta. Se utilizó la excusa y yo creo que la voluntad de ir a votar está clara. La expectativa de que te van a entregar esa herramienta, yo creo que también todo el mundo entiende que no se va a dar. Pero vienen otras movilizaciones. Y yo creo que el punto es entre hoy y el 7, que es la próxima movilización, ¿qué va a hacer el gobierno? Yo he visto que el gobierno en vez de bajar la tensión quiere subir la tensión. Por lo tanto, yo te aseguro que de aquí a allá seguirán subiendo la tensión a llevar una salida. Yo creo que ellos prefieren salir en una confrontación en que ellos provoquen a la oposición y después traten de ver si con eso se victimizan a llegar un momento en que abran el referendo revocatorio y pierdan 85 a 15. Porque ahí sí barres totalmente al chavismo. Ahora, otra cosa que ocurrió y yo estoy seguro que es parte de lo que va a generar mucha tensión es la lucha interna dentro del chavismo. Dentro de los chavistas de Chávez y los chavistas que se quieren proteger diciendo el problema en el fondo es Maduro y los maduristas. Ahí hay una argumentación muy fuerte de tratar de salvar lo que quedó de un legado de Chávez que obviamente es el arquitecto de todo este desastre pero como Maduro ha sido tan malo hay una argumentación fascinante que dice oye, con Chávez no se vivía tan mal y si no salimos de Maduro rápido él nos va a llevar a todos al barranco. Entonces, esa tensión interna dentro del chavismo es muy importante. Después hay una tensión muy fuerte en las fuerzas armadas entre el ejército y la Guardia Nacional que quizás fue lo que contribuyó a que no hubiera violencia porque yo creo que al ejército muy claramente no le interesa la violencia que a la Guardia Nacional quizás sí le interesa porque están mucho más pegados al madurismo. Entonces, yo creo que aquí todo básicamente las fotos son espectaculares se recuperó la calle pero la tensión simplemente va en aumento. Pablo. Pedro, esta crisis interesa a los países vecinos por razones prácticas, no ideológicas. Brasil con el nuevo gobierno ha sido distanciado claramente de chavismo, de madurismo. ¿Y de Cuba? De Cuba, de los bolivarianos por una preocupación que es efectiva. Si la cosa se desorganiza en Venezuela Brasil verá las consecuencias en su territorio más aún Colombia porque ahí la fraude es una frontera viva muy importante. ¿Qué se está haciendo ahí en los arreglos internacionales de impresiones que se puede hacer o no hay nada? Bueno, yo creo que es una de las cosas que está pasando. Primero, estas imágenes le confirman a la comunidad internacional cómo está la medición de fuerzas en el país. El diálogo no ha funcionado y ya se agotó el tiempo del diálogo. El diálogo lo que estaba era bloqueando pasar a la verdadera discusión de la Carta Democrática y yo te diría que si habían votos fuertes para aplicación de la Carta Democrática hace tres meses ahora sus votos son más fuertes y quizás hay algunos votos más. Entonces, lo que tú dices correctamente el impacto de Venezuela se va a sentir igual que cuando si hablamos de Brasil Cuba que es un jugador importante aquí está sufriendo el impacto doble de perder los 500 millones de Brasil que seguro ahora sí lo va a perder y lo que ha perdido el subsidio de Venezuela. Y Colombia sí está preparada. Yo creo que el plan de contingencia de Colombia de hace ya un par de años es aquí se nos va a pasar un millón o dos millones de personas acá cómo manejamos esto y cuál es el impacto que eso tiene para la sociedad colombiana y para la economía colombiana que está bastante resentida. Así que esto va a dar mucho que hablar y no ninguno de estos problemas se disminuyó con lo que ocurrió ayer. Silvia, fue difícil para los corresponsales internacionales cubrir la marcha hubo detenciones amenazas arrestos y mucha dificultad para la cobertura. Sí, ha habido varios periodistas que se han sido expulsados o retenidos la cuestión una cosa interesante de estas imágenes sean un millón sean más menos y con que sean cientos o decenas de miles con lo difícil que fue llegar hasta Caracas ayer una cosa interesante es que quedó patente el hastío por la situación y eso es algo no es baladí porque el gobierno de Maduro le gusta mucho lo hemos sufrido todos lo hemos sufrido aquí en la OEA le gusta mucho manipular o sea, acusar a la prensa de manipular dice esas fotografías del supermercado vacío son de otro supermercado en otro país esto es una imagen yo creo bastante innegable o sea, unas calles llenas yo no he estado en esa avenida de Caracas pero no es un callejón y es una marcha que aunque hay ciertas cifras que son indisputables e indiscutibles y esto también va a contribuir bastante como decíais a aumentar la presión internacional mi duda es si en estos momentos los grandes jugadores Brasil y Colombia con sus propios procesos urgentes Brasil con un nuevo gobierno que tiene muchos problemas e imágenes que restituir y Colombia en pleno proceso para aprobar el acuerdo más importante de su historia probablemente o historia reciente si todo esto digamos Venezuela está jugando a duros no está jugando a no hacer el revocatorio está jugando a hacerlo el año que viene a una fecha que ya sea imposible que se salga el chavismo y yo no sé si los grandes jugadores ahora mismo incluso Argentina si están suficientemente con capacidad para centrarse en Venezuela y hacer una presión cuando tienen tantos problemas internos porque estamos hablando ya casi de semanas si no pocos meses Juan Carlos Hidalgo si ahora la pregunta es que viene efectivamente la marcha fue una marcha que mandó un mensaje al mundo y se mandó un mensaje dentro de Venezuela como bien dice Pedro fue una confirmación de que la oposición ahora es mayoría y una confirmación de que la gente está retomando la confianza para salir a la calle después de lo que había pasado en febrero del 2014 en donde las protestas habían llevado a docenas de muertos muchos venezolanos al menos cuando yo estuve en Caracas en mayo y estuve hablando con la gente tenía miedo de salir a las calles porque ellos no querían ser un muerto más pero en este caso bueno fue una protesta que sirvió para reafirmar esa voluntad de salir a las calles a demandar un revocatorio o por lo menos a demandar un cambio en el gobierno ahora la pregunta es ¿qué viene? hay que ser honestos el régimen ha venido apretando las tuercas claramente pero las ha venido apretando de una manera bastante selectiva bastante eficaz o sea arresta a líderes dirigentes de oposición le quita poderes a la asamblea nacional le quita poderes a alcaldes de oposición y nada cambia o por lo menos nada ha cambiado en los últimos dos años la pregunta es si van a hacer un mal cálculo como dice Pedro su reacción es apretar todavía más las tuercas en lugar de tratar de calmar los ánimos bueno llegará y habrá una movida tal vez torpe por parte de Maduro como es cabezar a la asamblea nacional o mandar a arrestar a los líderes de la oposición incluyendo al presidente de la asamblea nacional eso habría que ver porque eso podría entonces efectivamente llevar a todos los venezolanos a ir a la calle y quedarse ahí porque esa es la gran diferencia esa es la gran diferencia con lo que ocurrió en Ucrania esa fue la gran diferencia con lo que ocurrió en Egipto donde la gente se tiró a las calles y se quedó ahí el problema es que una gran marcha donde todo el mundo se va a dormir a la noche no creo que vaya a ser mucha diferencia por el momento por lo menos para el régimen no se vayan ya regresamos a Club de Prensa Plus regresamos a Club de Prensa Plus Pablo Sotero Dilma Rousseff ya no es presidente del Brasil y es la primera vez en casi 14 años que el partido de los trabajadores del PT no gobierna en Brasil pues bien hemos discutido mucho en esta mesa el proceso de remoción de Dilma del Poder mediante un voto abrumador en el Senado brasileño y la posesión inmediata de Michel Temer antes vicepresidente luego presidente en ejercicio y ahora presidente ya formalmente sin embargo lo que para muchos era una oportunidad de pasar la página en Brasil se ha convertido en otra controversia hubo dudas sobre la forma como se llevó a cabo el voto se partió el voto de impeachment con el voto de suspender como manda la constitución los poderes presidenciales de Dilma Rousseff ha habido unas reacciones diplomáticas por parte de algunos países de la región y el clima en este momento parece estar más tenso que ser un clima de alivio o incluso de celebración ¿qué está pasando en este momento en su país? Muy el decano de la Suprema Corte ministro Celso de Melo lo ha explicado muy bien en el periódico Globo y ayer por la noche en la televisión Globo esta decisión dividida entre la destitución de Dilma y la punición decidieron destituir a Dilma sin revocar sus derechos políticos esto según el ministro Celso de Melo ya tenemos otro ministro de la Suprema Corte dice esto es inconstitucional el artículo 52 de la constitución brasileña es parágrafo único si uno pierde el mandato es destituido por crimen de responsabilidad la penalidad ya está escrita ahí no hay espacio para otras interpretaciones ya hay cuatro no hay seis un total de seis recursos en la Suprema Corte incluso uno presentado ahora por los por cuatro partidos de la coalición que apoyan a Temer que es el PSDB y el PMDB los más importantes entonces la Suprema Corte tendrá que decidir si va a revisar esto o no Dilma Rousseff ha presentado también un recurso diciendo que revise la decisión de destituirlo porque esto es ilegal no ha hecho nada que justifique esto la Suprema Corte de Brasil que el próximo lunes 12 tendrá una nueva presidente una presidenta 12 de septiembre Carmen Lucia tendrá la oportunidad de revisar esto y poderá determinar que el Senado vote nuevamente un voto para decidir si destituye o no la presidenta esto tiene que ver con la credibilidad de la Suprema Corte con la credibilidad del primado de la ley en Brasil yo creo que es muy muy importante y creo que todo que se intenta de traer inversiones de vuelta a Brasil etc no va a ocurrir si no aclaramos esto porque hay una inseguridad jurídica muy muy fuerte Brasil está hace 30 y pico años construyendo una democracia baseada en el rule of law y el primado de la ley ahí es la oportunidad tenemos gente no son amadores no son freelancers es el decano de la Suprema Corte de Brasil que lo dice apoyado por algunos Pablo ¿por qué ocurrió esto? ¿por qué no nos explicas? ¿por qué crees tú que se hizo lo que está en las primeras páginas en las portadas de los periódicos de la televisión es que hubo un acuerdo un acuerdo entre el ministro presidente de la Suprema Corte Ricardo Lewandowski que estaba presidiendo el evento y el presidente del Senado que una de las personas identificadas como investigados por Lava Jato se ve como un acto de autoprotección de la clase política brasileña que usaría esto esta es la alegación para digamos poner agua hace un arreglo bien brasileño somos muy acomodamos mucho ¿no? las cosas entonces destituimos a la presidenta pero sin punirla lo que sin castigarla sin castigarla lo que da un cierto argumento al argumento de Dilma que dijo que yo no hizo nada porque si si no le castigan entonces esto que hay que aclarar en Brasil y hay la alegación y esto es muy mal para el presidente el nuevo presidente dijo que no sabía de nada vamos a tener dos oportunidades de verificar esto una es cuando también el 12 de septiembre en la Cámara de Diputados vota por la casación del mandato de Eduardo Cuña este diputado notorio que fue presidente de la Cámara que ha acusado de crimen de corrupción que ha empezado el proceso de impeachment de destitución de Dilma y la segunda es también parte de esta cosa que es la idea de que habería parte de este arreglo es que el Senado votaría un aumento de sueldos para la Suprema Corte y los judiciales aquí está la gente en Brasil no tomen la gente en Brasil por tonta están acompañando esto la ciudadanía en Brasil está claramente informada y el presidente la presidenta nueva del Supremo los senadores están todos sabiendo aquí no hay ningún niño inocente se hacen se dejan esto como está desvalorizan el proceso de impeachment desvalorizan y continúa la tensión política y continúa la crisis económica aparte que no es solo una cuestión ya no solo interna de Brasil Brasil es un actor clave en América Latina en la región fue durante los años de la crisis global era el ejemplo de emergente de una alternativa Brasil tiene las responsabilidades regionales importantes y la pregunta es como un gobierno que sale con tantas dudas con tantas sombras y que se está siendo visto con mucha suspicacia en América Latina puede ser un actor importante de peso puede tener una voz reconocida cuando se le necesita como hemos dicho antes en temas como Venezuela etcétera ese es un problema que bueno veremos ahora en el G20 que pasa primero esa primera prueba pero va a ser importante para mí es muy claro lo que va a pasar si tiene que haber gobernabilidad por esto es importante resolver esta cuestión constitucional porque sin resolver esto el presidente Temer tendrá muchos problemas para convencer a la gente en Brasil y a la gente fuera de Brasil que ustedes pueden venir a Brasil e invertir aquí invertir aquí que aquí es un lugar seguro entonces pero esta cosa de Brasil se restablece en cinco minutos es la cuestión porque Brasil tiene tamaño Brasil tiene un cierto vigor pero tiene que tener credibilidad y la credibilidad de Brasil se da no por cosas que se pasan fuera de Brasil es por acciones nuestras de brasileños de honrar la constitución de Brasil y de tomar las medidas muy difíciles muy impopulares para resolver una crisis que nos tenemos 10% de déficit fiscal nominal 12 millones de desempleados y varias otras cosas o enfrentamos esto y damos satisfacción para esto atrayendo atrayendo inversores ganando la confianza de la gente en Brasil o no importa esta cosa de liderazgo internacional de Brasil porque no va a pasar Juan Carlos Hidalgo si bueno aquí hay dos prioridades para Brasil por un lado la prioridad obvia que es pasar la página de todo esto pero la pregunta es cómo y tiene razón Pablo si todo este proceso ha sido un ejercicio de fortalecer el Estado de Derecho de reafirmar que Brasil es un país de leyes un país que incluso destituye a su presidenta por cocinar las cuentas fiscales un delito que está contemplado en el artículo 85 de la constitución no es poca cosa entonces la manera en que se hace y si se hizo contraviniendo de una manera tan clara la constitución bueno entonces efectivamente por el bien del Brasil de largo plazo esto tendría entonces que subsanarse el problema es cómo va a ver esto el mundo cuando se tenga que anunciar mira tenemos que repetir la votación para destituir a la presidenta también se podría ver como bueno es decir los errores o sea las instancias los mecanismos de elevar un problema si dan resultado también demuestra que el sistema funciona los errores se cometen y lo importante es que se corrijan esto ha sido un rosario de errores el problema es eso y la imagen que se está proyectando yo no creo que ha sido tanto rosario de errores yo creo que este es un error fundamental como lo está explicando Pablo y el error se quedará como error si no se corrige si se corrige se le puede sacar el provecho y decir aquí las instituciones responden ya regresamos se nos está acabando el tiempo para esta sección ya regresamos a Club de Prensa Plus regresamos a Club de Prensa Plus Silvia Ayuso siguen las críticas contra el presidente mexicano Enrique Peña Nieto tras su reunión esta semana con el candidato republicano Donald Trump lo han llamado toda clase de cosas del presidente menguante diciendo que protagonizó una vergüenza mundial después de esta reunión que no cambió la postura de Donald Trump que ha quedado muy mal poco se explican como un presidente que de por sí está pasando por un mal momento en las encuestas cuyas cifras de violencia subieron en los últimos días que tiene también en su contra acusaciones de plagio se toma un riesgo de este tamaño de reunirse con este candidato impredecible que saliendo de la reunión y de la rueda de prensa después de la cita pronunció un discurso igual de incendiario contra la inmigración ¿qué pretendía Enrique Peña Nieto y si le salió tan mal que va a tener consecuencias serias para el resto de su mandato? Bueno creo que todo el mundo prácticamente hay unanimidad en que hace un error histórico para Peña Nieto y también hace un bueno sale ganando Donald Trump pero Peña Nieto ayer es tan error tan error ha sido que tuvo que salir en una entrevista inusual a decir a justificarse una vez más además por los tweets que ya han sido ridiculizados que dijo que no podía quedarse de brazos cruzados el problema es que sí se quedó de brazos cruzados incluso casi se arrodilló delante tuvo para mí Peña Nieto tuvo varios errores primero cómo puedes hacer algo así sabiendo cómo puedes permitirlo estaba claro que les había tomado por imprevisto y tendría que haber dicho no esto no se puede cualquier jefe de estado te dice una visita a un jefe de estado no se planifica en cinco minutos podría haberlo parado perfectamente aludiendo simplemente al protocolo no lo hizo error número uno error número dos se reunió en privado pero luego permitió le dio a Donald Trump lo que le han negado en Estados Unidos hasta los suyos propios una imagen como jefe de estado le presenta salen a una rueda de prensa al mismo nivel un candidato con un jefe de estado y en una rueda de prensa como la que habría dado con Obama le dio una legitimidad una imagen de jefe de estado a Donald Trump un candidato que además ha insultado repetidamente al país que le estaba dando esa plataforma que le han negado en su propio país otros países incluso han debatido como Reino Unido si declarar la persona non grata entonces ese es el segundo error y el tercer error era que tenía aún así permitiendo todo eso podría haberle dicho a la cara delante de todas las cámaras de millones de personas en México y en Estados Unidos basta señor Trump esto no puede ser así y no lo hizo es que ganaba la gran pregunta porque creo que todo el mundo se pregunta a donde va Donald Trump que quiere porque un día dice una cosa qué cabezas estarán rodando en México cómo se pudo permitir un error tras otro es tan inexplicable no sé si vosotros tenéis alguna explicación pero es que no hay por donde agarrarlo aquí está leyendo uno de los comentaristas una de las personas que ha escrito sobre esto y dice que con Peña Nieto es capaz que México sí terminará pagando el muro de Trump porque efectivamente el nivel de torpeza es de olímpico y eso que a México no le fue bien en estas olimpiadas como dice Silvia cuando vimos esto el miércoles pasado esperábamos una jugada maestra final que justificara todo el acto y ese era que Peña Nieto en esa conferencia de prensa a la par de Trump le pidiera públicamente que se disculpara o le dejara muy claro que México no iba a pagar por el muro o hiciera algún tipo de declaración fuerte contundente hacia un candidato que ha dedicado el último año a insultar a México y que se ha montado básicamente en su candidatura con un discurso antimigratorio antimexicano nacionalista por demás decir eso no ocurrió y no solo eso la óptica de una breve intercambio de preguntas y respuestas en donde era Trump el que tomaba las preguntas donde incluso Trump habló primero en una pregunta que le hicieron a los dos y luego le dio la palabra a Peña Nieto en fin fue un desastre terrible para el presidente mexicano que ayer dio ayer se suponía que iba a dar su discurso de Estado de la Nación no lo hizo lo mandó por escrito y decidió hacer más bien una sesión de preguntas y respuestas con jóvenes mexicanos y saber que le quedan todavía dos años de mandato eso es todavía lo más triste sobre lo que ya ha sido el final de la presidencia de Peña Nieto básicamente para efectos prácticos Pedro Jorge Ramos el conocido periodista escribió muy en contra de lo sucedido y muy en contra de Enrique Peña Nieto una columna titulada el pequeño presidente que va a pasar con Enrique Peña Nieto después de este tratamiento yo creo que Silvia y Juan Carlos han dicho desde el punto de vista macro político es un tema de administración del poder uno se pone a pensar la gente critica a Peña Nieto pero esto no es una decisión que tomó Peña Nieto esto es una decisión que tomó un equipo alrededor de Peña Nieto que él seleccionó él seleccionó un equipo se ha sentado todos y son tipos que conocen muy bien los Estados Unidos la temática en la encuesta saben dónde está el presidente sentarse en una reunión en la que todos acuerdan bueno es una idea vamos a lanzar esta invitación a ver qué pasa después no planificar algo está pasando es mucho más grave en el equipo con que se reunió Peña Nieto por lo tanto para analizar qué va a pasar con Peña Nieto tenemos que ver con quién se sigue rodeando Peña Nieto porque mi percepción es que su equipo de asesores no sirve para nada si él es un enano político su equipo que lo debería proteger de sí mismo no le ha hecho ningún bien y lo ha hecho convertirse básicamente en el asmerreír del mundo ahora qué pasa qué está pasando a quién está oyendo Peña Nieto por qué se ha encerrado ese es el problema cuando la gente cae en las encuestas gente un poco banal un poco superficial como ha sido siempre Peña Nieto en el momento que las cosas se le pusieron duro daría la impresión de que se ha rodeado de los psicofantes que le dicen lo que él quiere oír que no le llevan la contraria que no piensan y cambian tratan de cambiar el rumbo de los acontecimientos y vamos al barranco de la popularidad que todavía faltándolo porque yo estoy en desacuerdo con Juan Carlos no es el final todavía falta mucho para un país o sea perder dos años y tantos porque simplemente el presidente implosiona se suicida pero no sale el poder eso es muy muy complicado entonces para México esto es terrible dentro de todo yo creo que hubo tantas oportunidades de salir airioso de algo como esto era tan fácil para unos buenos asesores políticos y comunicacionales voltear la tortilla que uno yo me quedo pasmado como todos los demás pero no por el comportamiento de Peña Nieto sino imaginándome qué tipo de animales lo están rodeando Pablo yo creo que los mexicanos no lo merecían esta actitud del presidente creo que es una actitud demuestra falta de dignidad este es el problema es una falta de un compaso moral requisito nuevo para la política no interesa los mexicanos no han elegido un equipo han elegido a Peña Nieto hay que se comportar con dignidad no lo ha hecho creo que Trump Peña Nieto entrarán en la historia en la misma puerta se han olvidado se merecen mutuamente pero Peña Nieto puede entrar por una puerta más pequeña sí pero me siento mucho por los mexicanos no lo merecían no lo merecían siendo el abogado del diablo no será que alguien asesor del señor Peña Nieto pensó en términos muy pragmáticos Silvia este candidato tiene algunas posibilidades de ser el próximo presidente de Colombia tenemos una frontera y nos ha declarado persona non grata será que reuniéndose se podrán limar algunas asperezas eso no podría haber sido parte de lo que ha suscitado esta reunión a ver claro todos todos los casi todos los gobiernos además es decir no es un secreto que cuando hay unas elecciones por ejemplo como en Estados Unidos donde hay tanto un juego para tantos países hay aproximaciones a los dos bandos de campaña eso lo han dicho abiertamente Peña Nieto recordemos que estuvo en julio aquí en la Casa Blanca invitada y delante de Obama dijo no vamos a opinar ya estamos en pleno en pleno ataque a México en plena degradación desde el día uno de la campaña de Donald Trump un año antes y ahí dijo Peña Nieto no vamos a opinar porque se tenían dejadas las puertas abiertas dicho lo cual muy bien la invitación fue girada a los dos a Hillary Clinton y a Donald Trump Hillary Clinton que opiniones aparte es una diplomática tiene una experiencia larga sabe que tú no dices ah ok si me han invitado vale venga voy mañana y además lo anuncias primero lo dejas filtrar a la prensa luego lo mandas por un tweet y pones en una situación imposible al anfitrión eso en diplomacia la elección de Estados Unidos es un tema de Estados Unidos que los americanos lo resuelven después los otros países pero todos en las convenciones todos los países están haciendo acercamientos a los dos campos o muchísimos países pero no necesitan invitar a los candidatos por supuesto por supuesto pero ahí está ahí está el error número uno invitarlo y además invitarlo de tal manera que no puedas y además bueno dices ok muy bien vienes pero vienes dentro de dos semanas y te pongo yo la agenda no dices aceptas por un tweet que te ha mandado ha sido un bullying un tema de la manera como hace Donald Trump las cosas y le salen bien que es lo tremendo vamos a ver que pasa con los demás cambio de asunto Juan Carlos Hidalgo este fin de semana empieza la cumbre del G20 esta organización de líderes mundiales que fue creada en 1999 y es en China en Hunzai y hay algunos temas noticiosos que hacen que esta cumbre sea digna de analizar la primera es que es la última cumbre de Obama y la oportunidad de cimentar su legado es la primera de Michelle Temer que llega estrenando presidencia también tenía las maletas empacadas durante la votación de Dilma pero realmente no está muy claro que este tipo de reuniones sirvan para crear los cambios y para generar diálogos que realmente se vuelvan acciones concretas ¿sirven para algo las cumbres? bueno no tanto de hecho la gran cumbre del 2009 que fue la que se realizó después de cuando la crisis económica mundial estaba en su apogeo uno de los grandes promesas o pliegos que hicieron los líderes en ese momento era no implementar medidas proteccionistas para no caer en el error que se cayó en los años 30 cuando se aprobó aquí en Estados Unidos la llamada ley Smoot-Holly que impuso altas barreras proteccionistas y que otros países replicaron y que se comenta que es uno de los factores que jugó para todavía hacer más grave la gran recesión la gran depresión en ese momento ahora bien esta cumbre es muy importante porque el anfitrión China hay dos grandes preocupaciones en torno a China en este momento una es la preocupación económica al principio del año vimos que hubo mucho nerviosismo sobre el comportamiento de la bolsa de valores en China los niveles de endeudamiento de China han aumentado de manera significativa en los últimos ocho años es más la manera en que la economía china se han naudado si nosotros vemos paralelos en los últimos 100 años en los últimos 50 años vemos que casi siempre los países que incurren en tal nivel de endeudamiento en tan poco tiempo terminan en crisis y siendo China la segunda economía mundial una crisis de gran magnitud en ese país claramente tendría repercusiones en todo el mundo y la otra es el factor político China está en un proceso muy peligroso en este momento en donde el partido comunista se siente está pasando por una transición Xi Jinping el presidente chino está en un proceso de hacer básicamente una purga de liderazgo chino para acrecentar su poder es el líder chino que ha acumulado más poder desde Mao Zedong y esto tiene repercusiones mundiales China está desafiando el orden internacional que ha servido para su propio surgimiento irónicamente un orden mundial que ellos ven como que ha sido impuesto sobre China impuesto por principalmente Estados Unidos vemos lo que ocurre en el mar del sur de China donde China está construyendo islas en atoles y en islotes vemos también otras incursiones de China en mares vecinos y esto tiene mucho problema porque entonces un error de cálculo de China con sus vecinos podría generar un enfrentamiento serio que tendría consecuencias para todo el mundo pero vamos con un tema más ligero esto ha sido un día de grandes noticias la BBC ha publicado un estudio y un análisis del uso de la C y la Z en España y hace mucho tiempo hay esa gran discusión pero recientemente publicó otro sobre un asunto que a todos nos compete incluso en Brasil a los que hablamos español y portugués y es el uso de tú usted vos se estima que dos terceras partes del continente americano se refiere en el pronombre vos no en usted ni en tú un número que a mí me sorprendió por su volumen pensé que era menos la gente que hablaba de vos pues bien a esto se le culpa a España Silvia diciendo que fue una costumbre que llegó de los conquistadores en el siglo XV el vosotros español lo interesante es que el origen de la palabra vos fue en el siglo IV donde había dos emperadores como resultado de la división del imperio romano y se inventaron este pronombre para referirse a ambos en una sola frase ustedes para una rápida encuesta hablan de tú de usted o de vos y cuando en la zona rural de Costa Rica donde crecí se habla de usted incluso en familia y en confianza con amigos pero en San José se usa el vos pero en los Andes en Venezuela se habla de usted pero en Caracas se habla de tú de trabajo se habla de usted o de tú de tú y entre la familia y la intimidad yo creo que hasta cierta edad los hijos le dicen usted al papá y después ya cuando son adultos le dicen tú y en el caso de España es tú y usted no existe el vos salvo luego está mi querida Cádiz aunque yo sea de Madrid que dicen ustedes vosotros pero es una rareza ¿y en el trabajo se usa el tú? se tutea mucho lo cual hay gente que dice que con etiqueta es una falta de etiqueta pero lo que no existe es el vos en Brasil es vos que es usted y tú en Río Grande del Sur en Brasil hay un estado donde se usa el tú pero se hace el tú con la tercera persona y el verbo entonces es algo pero hay una buena noticia en Brasil con la ascensión de este señor Michel Temer habla muy bien portugués que es una cosa que andábamos digamos con saudades de un presidente que puede hablar la lengua del país de una manera bonita un poco rebuscada ¿no? pero es mejor así lo que digamos atropellarla con buena entonación en Colombia también como en Costa Rica y en otras partes se habla de vos en algunas partes de la región en mi ciudad en Cali se habla de vos en Bogotá y otras partes mucho de usted pero en realidad casi que depende de persona a persona incluso dentro de las mismas familias y dentro de la misma conversación a veces cambia no se vayan ya regresamos a Club de Prensa Plus Regresamos a Club de Prensa Plus Pablo Sotero ¿quién tuvo una semana fatal? Ricardo Lewandowski que el presidente de la Suprema Corte de Brasil que la próxima semana ya será sustituido por una otra por Carmen Lucia por haber usado digamos técnicamente cometió un error fatal en la interpretación de la constitución brasileña que es el labor de los ministros de la Suprema Corte al permitir este voto dividido que la constitución no lo permite entra en la historia como un juez mediocre Silvia Ayuso La Malas Hermanas Es de Milán que es una empresa o Milán es una empresa que en Estados Unidos fabrica Epipen que es un medicamento para los alérgicos que es una especie de autoinyección el problema es que tienen la exclusiva y han subido el precio de 100 dólares que costaba a casi 600 dólares es un medicamento que necesitan las personas muy alérgicas de emergencia y ahí se ha creado todo un escándalo porque revela una vez más el abuso de poder que tienen las farmacéuticas en este país que pueden controlar los precios ya tuvimos hace unos meses el caso de Martin Sirlecky es que es un joven empresario que compró un medicamento que es importante para el tratamiento del sida y del cáncer y subió un 5000% el precio y se creó un escándalo hasta el punto están sucediendo estos casos que Hillary Clinton hoy mismo ha anunciado un nuevo plan para controlar este tema que es un problema muy grande dentro de todo el problema que tiene Estados Unidos que es la cuestión de la sanidad Pedro Ureli ¿quién fue la peor semana? Nicolás Maduro otro semana mala yo creo que sigue calculando equivocadamente cuál es el rechazo que tiene el país y está llevando al país a una salida lamentablemente que no va a ser ni constitucional ni democrática ni pacífica y que le va a costar a él mucho está cerrando todas las puertas sigue sin querer oír obviamente sin querer ver ayer decía que había solamente 10 mil personas en la marcha cuando los observadores dicen que había un millón yo creo que definitivamente lo que se le viene va a ser cada día peor Juan Carlos Hidalgo ¿quién tuvo la peor semana? Adivinen fui el primero en escogerlo esta semana tercera semana consecutiva en que escojo a Enrique Peña Nieto y claramente fue una semana desastrosa para el presidente mexicano a rediferencia de las crisis que lo han abundado durante su paso por los pinos y principalmente en los últimos meses que han sido crisis que le han caído encima la contracción económica del segundo trimestre el aumento en el crimen los escándalos por conflicto de intereses esta fue una crisis total y absolutamente autoinfligida que fue la invitación de Donald Trump ahora se habla del presidente enano yo creo que más que nada es un presidente ya pigmeo por la manera en que todavía le quedan dos años de presidencia y uno no puede imaginarse qué capacidad de gobernar tendrá Enrique Peña Nieto después de la manera en que ha quedado parado en la opinión pública esta semana Silvia también tenía otro candidato para la mala semana que es el esposo de Juma Abedin el excongresista Anthony Weiner era Juma Abedin hay que recordar es la sombra la mano derecha la segunda hija de Hillary Clinton la que lleva con ella desde que era becaria desde que Hillary Clinton era la primera dama y ella era becaria y Anthony Weiner era un hombre que era hasta esta semana su marido son todavía marido y mujer pero se van a separar que es lo que se anunció esta semana que tenía una carrera muy prometedora en la política era congresista demócrata por Nueva York y por un problema de sexting como le llaman aquí de enviar por redes sociales Twitter fotos subidas de tono fotos de sus abdominales y más abajo en ropa interior tuvo que dimitir primero del congreso luego hace en 2003 eso fue en 2012 en 2013 intentó llegar a la alcaldía de Nueva York volvió otro escándalo del mismo el mismo problema que debe ser un problema ya digamos médico o psicológico y ahora otra vez ha vuelto a hacer lo mismo con el agravante que se hizo una foto envió una foto a una mujer con su hijo pequeño al lado en la cama con lo cual encima se le puede poner un problema legal de los servicios sociales todo esto es malo para él porque su carrera política en principio incluso en este país que perdona muchas cosas parece definitivamente enterrada es malo para Fuma Abedin que es una figura muy poderosa dentro del entorno Clinton y que debería poder tener un papel muy importante si Hillary Clinton es presidenta y es muy malo para Hillary Clinton porque trae al trae al recuerdo uno de los capítulos que ella quisiera enterrar que fue el escándalo del sexual de su marido entonces y presidente Bill Clinton con la esbecaria Monica Lewins que hay demasiados paralelismos en la que es prácticamente la hija la segunda hija que nunca tuvo gracias a Pablo Sotero Silvia Ayuso Pedro Burelli y Juan Carlos Hidalgo a ustedes los esperamos próximamente en este programa de su marido de su marido Gracias por ver el video.